Mi mujer Mi mujer se llama María Mi mujer tenía un dolor Y me dijo chino, chinito Llévanme a ver al doctor Mi mujer se llama María Mi mujer tenía un dolor Y me dijo chino, chinito Llévanme a ver al doctor Enseguida fui corriendo A ver a una especialista Para que a mi mujer La curara toda prisa Ella entró en el consultorio Y no fuera me quedé Aquí les vamos a pedir a todos ustedes Que por favor nos ayuden a contar Los minutos que estuvo Esta señora con el doctor La una Pero todos por favor Todos que se escuche Que se escuche fuerte La una Las dos Las tres Y mi mujer no salía Entonces pensé Que algo grave pasaría Y cuando llame el doctor Va a preguntarle del caso Me dijo así No se asuste mi compa Que no es muy grave la cosa Su mujer está Cacarandosa Mira como baila Cacarandosa Mira como canta Cacarandosa Mira como goza Cacarandosa Cacarandosa Guepa, guepa Ahí na' más Ahí na' más Ahí na' más Así, 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 así Guepa, guepa Guepa, guepa Ella entró en el consultorio Y ya afuera me quedé Aquí les vamos a pedir Por última vez Que nos ayuden a contar Los minutos que estuvo Esta señora Con el doctor Vamos La una Las dos Las tres Las cuatro Nueve meses Y mi mujer no salía Entonces pensé Que algo grave pasaría Y cuando yo me lo doy Por preguntarle del caso Me dijo así No se asuste mi compañía Que no es muy grave la cosa Su mujer está Cacarandosa Mira como baila Cacarandosa Mira como canta Cacarandosa Mira como goza Cacarandosa Mira que sabrosa Cacarandosa Gracias 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 Gracias